El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en privadera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar